El colágeno obviamente es una ayuda formal a la red fibrosa, sobre la cual las células pueden crecer también con papel en la sustitución y restauración de las células muertas en la piel, como sostén. Y hasta en plena edad produce suficiente colágeno a los fibrolastos por un mecanismo que vamos a ver ahora y con el cual vamos a tratar de entender cuál es la ubicación estratégica de este nuevo producto con esta nueva modalidad tan novedosa y tan productiva como vamos a ver en los resultados. Obviamente como aquí dice esta presentación de Gouri, preocuparse o restituir es una parte de la medicina estética, pero hoy el mercado actual justamente habla y se trabaja mucho sobre los efectos sobre la piel, sobre todo justamente la reposición del colágeno. ¿Cómo se puede mantener la juventud? Bueno, es una pregunta en la cual entra aquí ya la polica prolactona y digamos que ya para entrar en tema, esto es una polica prolactona, es un alto polímero biodegradado, comparado con otros materiales de bajo polímero como el ácido hialurónico o péptido, tiene una gran durabilidad. Ya hay experiencias en la forma de geles, otros productos con polica prolactona y no requiere ningún material químico para extender su durabilidad. Estas son las primeras características del producto. Estimula la síntesis de colágeno, colabora en la mejoría del grosor, del espesor, esto lo estamos ya estudiando con sistemas de ecografía de la dermis para evaluar los resultados del producto. Densidad y elasticidad de la piel y después de haber sido probado y estudiado durante mucho tiempo, ha demostrado ser un producto seguro y biocompatible. En realidad, actualmente la polica prolactona se utiliza muy poco en el campo estético debido a las partículas siendo tan grandes que tienen el potencial de causar efectos adversos graves como la evolución vascular. Además, la polica prolactona puede usarse solo en áreas localizadas ya que no se esparce fácilmente. Esto es, digamos, la presentación de la polica prolactona, la marca más conocida es el ANSET, que se usa hace muchos años. Y como todos aquellos inductores al colágeno que están constituidos por micropartículas, ya sean hidroxapatita cálcica, ácido poliláctico o la misma polica prolactona, obviamente entra en juego un riesgo que siempre está latente, que es el tema de la aparición de los granulomas o, evidentemente, la disección intravascular por la forma química de la presentación. Aquí es donde aparece el Texlevo con la polica prolactona líquida. Y este es un concepto que a mí me costó intentar al comienzo, cuando me lo mostraron hace ya bastante tiempo, cómo iba a actuar un producto líquido para formar colágeno. Nosotros nos vamos esquematizando a medida que vamos desarrollando nuestra actividad y nuestro crecimiento, y algunas cosas, cuando aparecen como innovación, no se entienden rápidamente hasta que comenzamos a estudiar los mecanismos por los cuales actúan, y aquí vamos a avanzar en ello. Este es un estimulador de colágeno totalmente líquido y está patentado, o sea, tiene una tecnología patentada, CESAP, que corresponde a la tecnología de polímeros biodegradables y activos solubilizados que inducen la colagenogénesis. Esta es la definición de la forma farmacéutica, de la forma química de este producto, que es un nuevo inyectable en la síntesis de colágeno, y su principal ventaja es que su forma es completamente líquida. Esto permite que se extienda y se estimule la síntesis de colágeno en todo el rostro, minimizando los puntos de inyección. Quienes nacimos hace muchos años en la medicina estética, estamos acostumbrados a poner mucho producto, en forma retrotrasante, a distribuirlo con muchos vectores, como forma de abarcar las zonas para mantener o generar más colágeno, o sea, mayor cantidad de producto, mayor cantidad de trayectos, mayor, y ese concepto es el que vamos no a revertir, sino a poner con este producto encima de la mesa como alternativa. Esta tecnología está superando las limitaciones de los productos actuales. Básicamente ahora vamos a ver, fundamentalmente en el video que va a completar este webinar, que con mucha simpleza y con pocos trayectos se pueden lograr grandes resultados. Y para ello tenemos que avanzar un poquito en el concepto primero de lo que es el centro de atención sobre el cual actúa la colagenogénesis, que es a partir del fibroblasto. Todos sabemos que la piel joven tiene un fibroblasto que juvenil lo llamamos tenso, es decir, estrellado, y que a medida que envejecemos se va perdiendo y se va colapsando. Obviamente que el colapso del fibroblasto es lo que evita, perdón, disminuye la producción de colágeno. Y entramos en un círculo vicioso, por tanto, toda misión de un inductor al colágeno será estimular el fibroblasto de la forma que sea, y ahora vamos a ver cuáles son ellas, para poder generar una colagenogénesis eficaz. Entonces, está perfectamente estudiado que, bueno, toda la estructura del fibroblasto necesita lo que se llama una tensión mecánica para poder generar lo que se llama la producción del procolágeno a partir de las integrinas, que son los receptores que tiene el fibroblasto. Esa tensión tiene que mantener la matriz extracelular donde está el fibroblasto. Quiere decir que todo producto que colocado en la matriz extracelular logra aumentar la tensión, la tensión mecánica, repercutirá, obviamente, en la formación de nuevo colágeno. La pregunta es, ¿el ácido hialurónico es un formador de colágeno? No, no lo es, pero cualquier hialurónico, desde un equimbuster colocado en la dermis, podrá generar cierto nivel de tensión que beneficiará la formación de colágeno. Aunque no va a ser su función más importante, porque es un relleno, no es un inductor directo de colágeno, por el aumento de la tensión que provoque, el tiempo que la genere, podrá ayudar. Pero, a partir de allí, aparecieron los inductores de colágeno, la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, la pólica prolactona, movilizando este campo de la producción de colágeno a través de un sistema de tensado, es decir, de tensión mecánica de la matriz extracelular basado en un proceso inflamatorio. Esto es, colocar en la dermis micropartículas, ya sean de hidroxiapatita cálcica, o tricalcica, o poliláctico, y generar lo que se llama una reacción a cuerpo extraño, una reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria, obviamente, provoca una migración celular, inflamatoria aguda, que al resistirse la partícula, justamente la resistencia a la partícula, lo que motiva la aparición de una segunda fase inflamatoria, que es la aparición de las células gigantes, y la producción y movilización de fibroblastos a la zona inyectada. Esa rutina que genera habitualmente los productos inductores al colágeno, y que son de probada eficacia, más allá de las adversidades que podamos tener y las comparaciones que podamos hacer, es lo que tenemos en el mercado actualmente, hasta la aparición ahora de Gouri, con otro sistema que es totalmente diferente, porque quizás, y esto va a justificar algunas indicaciones de este pretratamiento que vamos a poner en los protocolos, lo que va a realizar la pólica proactona líquida, es una acción directa sobre el fibroblasto por la liberación de histamina. Entonces, es aquí donde está, y los trabajos que hemos buscado, y que hemos, este es uno de los más recientes publicados, sobre la acción de la histamina estimulando el fibroblasto y la migración del fibroblasto, es lo que realmente justifica que un producto que está en forma líquida, genere una gran estimulación del colágeno, y lo hace a través de la liberación de histamina, que provoca, en gran medida, la pólica proactona inyectada, en este caso, de forma pura. ¿Por qué no se produce esta liberación de histamina y necesitamos controlarla? En el ANSES, por ejemplo, bueno, en el ANSES tiene como producto, o ayudante, la carbometicelulosa. Todos los geles tienen carbometicelulosa, que es el principio vehículo inflamatorio que genera la migración celular. En este caso, no existe la carbometicelulosa, existe directamente el producto, es decir, el principio activo, la pólica proactona líquida, que va a producir una fuerte liberación de histamina, y eso va a provocar lo que llamamos un año colagenogénesis muy eficiente. Aquí tenemos un poco la sucesión de imágenes de la estimulación de los fibroblastos a través de la inyección de Goury. Este concepto también a mí, yo iba así como viejo, este copa antiguo médico de la dispersión del producto, también costó a veces entenderlo, sacar productos que a través de pequeñas punturas apostaban y apuestan a la distribución debajo de las subdermis. Entonces, vamos a ver que vamos a estar trabajando con un producto que no va a producir el colágeno en el trayecto donde se inyectó ese gel, sino que es un producto líquido que se distribuye desde, perdón, que se distribuye desde la zona de inyección debajo de la dermis. Con lo cual, ese esparcimiento o distribución es una de las características más importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando veamos la metodología con la cual se aplica y con la facilidad con la cual se aplica el producto. Obviamente, esto redunda en una colagenogénesis, con recuperación y firmeza y elasticidad, que vamos a ver también en unas variadas fotos que ha seguido gentilmente la empresa para corroborar los resultados de este producto. Las tres ventajas claves del Goury serían, primero, la propagabilidad, suena difícil, o sea, la facilidad de distribución, se extiende en forma natural alrededor del rostro, regenerando el colágeno y mantiendo el procedimiento simple y rápido. Estos son conceptos muy importantes, tanto para el médico como para el paciente. Es decir, todo aquello que alivie la divulgación del tejido, la colocación de un producto con muchos trayectos, todo aquello que sea una distribución homogénea y natural, obviamente redunda beneficio del tratamiento en cuanto a la tolerancia del paciente, y también, por supuesto, redunda beneficio del trabajo médico en cuanto a la facilidad para colocarla. La sostenibilidad aporta una mejora natural y sostenible a la calidad de la piel durante 6 a 12 semanas, o sea, un producto a 12 meses que genera una colagenogénesis duradera al año, y los efectos secundarios relacionados con las micropartículas, como la oclusión vascular, necrosis y la formación de granulomas, no son una preocupación para Goury. Claro, aquí tenemos que entrar en un concepto que, más allá de la facilidad de la colocación y el mecanismo de acción que acabamos de hablar, es obvio que todo aquel producto que no sea soluble, como en este caso, tiene siempre el riesgo de la oclusión vascular. De hecho, digamos que cada vez más en los congresos internacionales, la oclusión vascular es uno de los temas más tratados, los nuevos atenios que se hacen permanentemente sobre anatomía y las disecciones, conocer perfectamente las zonas para aplicar, para evitar justamente la temida necrosis de los tejidos por oclusión vascular. Y la formación de granulomas, tanto con hialurónicos como con productos de partículas, también son conocidas, la incidencia es distinta según los otros, pero en este caso, al tener un producto que es totalmente soluble, esta seguridad está totalmente, redundantemente asegurada. La eficacia clínica. Vamos a ver algunos estudios que aporta este Gori con respecto a que los sujetos, por ejemplo, la corrección de las líneas periorbitarias, se ha hecho un estudio para ver los resultados en cuanto a la mejoría que se producía en una zona que es habitualmente patrimonio de arrugas dinámicas, pero que si mejoramos, obviamente siempre decimos en las interfaces de la toxina botulínica, el espesor de la dermis, obviamente que la evolución de la zona periorbitaria será muy favorable. Somos partidarios permanentemente, está trabajando para mejorar una zona que es víctima de la acción muscular y el deterioro por la misma. En este caso, hay una mejora de las arrugas en la semana cuarta del tratamiento y las llamadas patas de gallos mostraron una disminución significativa hasta cuatro y doce semanas después del tratamiento. Esto fue evaluado en reposo, obviamente, y el resultado, como se ve aquí, en la semana doce, es muy importante y sobre todo sostenido entre la semana cuarta y la doce. Estudios histológicos hasta la semana sexta ya están mostrando el engrosamiento, obviamente la histología no se puede hacer en todos lados, pero no se puede realizar, se puede comprobar perfectamente el aumento progresivo de la dermis, sobre todo la dermis reticular, y ahora con los sofisticados sistemas que tenemos de ultrasonido, de ecografía, estamos haciendo estudios para ver la performance de los productos justamente en el grosor del dermis reticular que las variantes ecográficas que nos permiten estudios dermatológicos son realmente muy interesantes para ver la eficiencia de los productos. Esto también es muy importante, se ha comprobado con este valor R2 del glutrometer una gran elevación de la elasticidad dérmica, es un tema muy importante, ya se veía con las otras presentaciones de la polica prolactona la capacidad de un colágeno más elástico, y en este caso, por supuesto, al tener mayor eficiencia por la acción directa que produce, ha demostrado una gran performance. La seguridad, aquí tenemos varias publicaciones que avalan que productos, por supuesto, no son tóxicos, aquí tenemos las referencias biográficas, que es biodegradable, la biodegradabilidad de la polica prolactona fue registrada por primera vez por la UCC en 1973 y comprobada por numerosos estudios posteriores, se degrada por hidrólisis de sus enlaces éster en condiciones fisiológicas como en el cuerpo humano, y por eso ha recibido mucha atención para su uso como biomaterial implantable. La polica prolactona es bioreabsorbible, también aquí tenemos la referencia biográfica, y los materiales bioabsorbibles son aquellos que se degradan en ambientes fisiológicos, en productos no tóxicos y se elimina a través de rutas metabólicas naturales. Mucho tiempo se estuvo estudiando la toxicidad de los reticulantes de los hialurónicos, es decir, en este caso es muy importante tener un producto que se degrada con rutas metabólicas naturales sin dejar efectos tóxicos, por tanto, podemos tener una tríada con el GOURI asegurada de biocompatibilidad, de biodegradabilidad y bioabsorbible, lo cual elimina toda posibilidad de toxicidad o capacidad mutagénica que se le atribuye a unos productos. Aquí tenemos todas las referencias que no las voy a mencionar, que van a quedar aquí grabadas, que fueron evaluadas por la NAMSA de Estados Unidos y que ilustran los resultados de varias pruebas de biocompatibilidad in vitro e in vivo. Se puede concluir con esto que GOURI es un producto no tóxico, no mutagénico, no pirogénico y totalmente biocompatible. La principal ventaja de GOURI entonces sería la liquidificación total de la policarculactona, o sea, no partículas, no eventos adversos. Entonces, para esto ha superado varias pruebas de seguridad de ensayos clínicos necesarias para garantizar esa seguridad y su, para el usuario final. GOURI sometió las pruebas de seguridad de la NAMSA en 2018, ensayos clínicos en Corea para la aprobación y obtuvo su marcaje en el 2021 de la Comunidad Europea. Continúa completando su éxito en proceso de registro en otros países y las instalaciones de fabricación de Excel y Levo han recibido las certificaciones pertinentes incluyendo la certificación GMP. Todo esto nos lleva ahora a ver otros temas que son la posibilidad de que aparezcan eventos adversos. Se han observado por ejemplo en el 2018 ensayo clínico sobre 30 pacientes. Seguramente muchas preguntas se darán en base a esto porque obviamente un producto que produce una liberación de histamina va a generar cierto nivel de hinchazón, dolor durante la inyección, enrojecimiento, convenzón, hematomas y en 2018 con estos 30 pacientes no hubo ningún efecto adverso grave. En el periodo 2021-2022 sobre 218 pacientes fueron reportados en orden de importancia la hinchación del área de inyección o el rostro, dolor durante la inyección, hematomas, enrojecimiento, convenzón, sensación de calor y no se reportó ningún evento grave. Aquí vemos toda una serie de eventos posibles, el edema y la definición de los mismos y las recomendaciones para su tratamiento. Por supuesto supongo que todos los médicos que están escuchando que tienen actividad y han tenido reacciones alérgicas o edemas post-tratamiento tendrán su protocolo de trabajo para poder morigerarlos, amortiguarlos o quitarlos. Los edemas e hinchazones son patrimonio de muchos productos, el enrojecimiento también, la hiperemia, la decoloración de la piel, los hematomas, alguien decía que no hay una buena terapia sino un buen hematoma pero en realidad eso es cuando primaba la aguja. y por supuesto todo lo que se tema la premedicación con antihistamínico que ahora vamos a ver como profilaxis y la aplicación de compresas frías, los casos leves se desaparecen en un par de días sin tratamiento adicional y los casos moderados con prescripción de antihistamínicos o cutis costeiroides orales en las dosis correspondientes. Por supuesto realizar aspiración, esto lo vamos a ver ahora en los procedimientos y vamos a ver exactamente el protocolo que utilizamos. Vamos directamente a él. Antes de ver las contraindicaciones obviamente el uso de anticoagulantes antiagriantes plaquetarios contraindica la aplicación en ese día o durante el periodo que está usando C fármacos antiframatorios no esteroides pacientes inmunocomprometidos o con genopatías y la sensibilidad conocida o embarazo lactancia. Y aquí tenemos un poco el protocolo empezando por lo más elemental y les pedir disculpas si comenzamos por lo más elemental pero creo que cuando hacemos vamos aprendiendo de lo más elemental lo más complejo para llegar a lo más complejo siempre hay que reservarse un tiempo para lo más elemental. Lavar el rostro con agua templada aplicar crema anestésica en áreas de tratar la toma de un antihistamínico previo 30 minutos a una hora antes que ahora vamos a ver cuál usamos dejar actuar la crema 20 a 30 minutos y limpiar la crema con algodón o con alcohol. Esta es una foto que siempre utilizo porque siempre es bueno recordar cómo dónde va ubicado el producto el producto es un producto que va por encima del smash hasta la dermis y esto que se llama retinácula cutis que es la forma de un ligamento verdadero es en esta zona donde tenemos que colocar el producto o sea subdérmico profundo en contacto con la dermis donde vamos a provocar la estimulación de los colágenos cuanto más profundo y más al tejido graso lleguemos menos actividad fibroblástica vamos a tener por tanto es importante que esté en contacto con la dermis profunda y aquí tenemos el protobolo quienes llevan ya tiempo con Gouri obviamente tendrán ya experiencia en haber usado agujas previamente pero ya hace poco se ha cambiado y ahora estamos preconizando el uso de la cánula como método para minimizar todos los efectos adversos que podamos tener a pesar de que aquí la cánula no obra el milagro de la oclusión no vascular en realidad la petición de la cánula en medicina estética desde hace más de 12 años ha marcado un antes y después yo he trabajado muchos años con aguja pero es verdad que la cánula minimiza maximiza la tolerancia del paciente nos da seguridad hay que aprender a usarla porque una cánula no es digamos un instrumento absolutamente inocuo es decir según la velocidad con la cual se coloca la profundidad la falta de observancia de la colocación en plano correcto nos puede traer complicaciones y a veces ser más incurioso que una misma aguja tenemos dos protocolos uno con dos jeringas y otro con una jeringa este es el protocolo con tres jeringas donde tenemos la profundidad de la inyección el alarmi profunda como decíamos antes el volumen de inyección si usamos dos jeringas será 0.33 por cada vector ahora vamos a ver el primer punto de entrada que vamos a colocar es a 3 a de 2 perdón de 3 a 3,5 centímetros fuera del canto del ojo y vamos a colocar el primer punto de entrada que lo vamos a ver ahora en el vídeo hemos hecho un vídeo en nuestra clínica para poder detallar bien este procedimiento y un segundo punto lateral a la cola de la ceja estos ya son dos puntos de entrada hay que aplicar anestesia local en las áreas a tratar previo al tratamiento inyectar el producto con la carne utilizada una técnica lineal el primer punto debajo del ojo en dirección a la nariz este sería el primer vector lo vamos a explicar en el vídeo el segundo vector en dirección hacia el mentón si usamos dos jeringas cada vector tendrá 0.33 0.33 de cada lado o sea un ml de cada lado de la cara el sistema es retrotrasante lento y acostumbrarse a la mano porque quien está acostumbrado a usar las formas de gel las formas más sólidas cuando se inyecta en forma líquida hay que comenzarse a hacer nuestra mente tiene que estar más concentrada en la instrucción del producto para que sea lo más lineal y más homogéneo posible si usamos una sola jeringa hemos decidido tratar solamente la zona sumalá y la zona facial por tanto perdón de la mejilla por tanto vamos a usar 0.25 en cada trayecto con un solo punto de entrada que está a los 3.5 centímetros 3 centímetros del canto ocular el tamaño de la cánula recomendada es 25 g obviamente con líquido se puede usar cánulas más finas pero ya hay un consenso prácticamente universal de que la cánula más segura es a partir de la número 25 incluyendo para esta presentación si es posible de 50 o 60 milímetros si hacemos trayectos más largos repetimos la profundidad de la inyección también profunda se debe evitar la inyección superficial la anestesia tópica y local antes del procedimiento bueno son la aspiración que hay que hacer antes de inyectar y aquí un tema que también me costaba entender pero claro los antihistamínicos al menos 30 minutos o una hora antes acá usamos el telicine 10 miligramos con antihistamínicos antagonistas H1 de segunda generación que reduce las posibilidades de efectos secundarios en la colocación del producto de cualquier implante pero en este en especial vamos a ver que nos va a dar una gran margen de seguridad porque estamos trabajando con un concepto muy importante una alta respuesta una alta producción de colágeno o una producción de histamina que actúa en forma fuerte sobre el filoblasto con respecto a la posmedicación aquí esto obviamente es un protocolo de laboratorio prescribir corticoides ya supongo que habrá muchos médicos que se están tomando la cabeza porque no podemos protocolizar el uso de corticoides como posmedicación inmediata pero el protocolo de laboratorio así lo pone y cada médico obviamente es responsable de las prescripciones en los tratamientos de complicaciones o utilización de corticoides post tratamiento en realidad es una decisión médica este es el protocolo del laboratorio y yo recuerdo cuando comencé hace mucho tiempo a trabajar con este inductorio de colágeno un hidroxiapatita dejaba de usarse en un laboratorio pasó a otro laboratorio y quitó algunas indicaciones pero yo seguía usando las indicaciones que había aprendido fuera de nuevos protocolos o sea el protocolo del laboratorio es para cubrir al médico en el máximo de posibilidades pero esta es una decisión por supuesto de profesional evitar masajes y contactos con potencial de estimular el área de inyección e inyectar gouri un mes antes o después de cualquier tratamiento o sea que el gouri como cualquier otro colágeno genético un mes antes o después de cualquier tratamiento como pueden ser láseres peeling inclusive hay una publicación muy reciente de Italia con la aplicación de gouri como complemento en la colagenogénesis inducida por el endolif por el láser endolif esta publicación lleva muy poquito tiempo y obviamente cualquier inductor de colágeno que haya usado antes o relleno puede usarse un mes después el gouri como colágeno genético ¿cuál es el protocolo para los mejores resultados? se recomiendan tres sesiones separadas de cuatro semanas o sea un mes o sea en tres meses después de la sesión se recomiendan o sea tres sesiones una cada cuatro meses se recomiendan una o dos sesiones de respaldo de apoyo a intervalos de tres a seis meses según por supuesto el tipo de paciente que se trate el deterioro facial que tenga y la respuesta que haya tenido en la formación de colágeno ahí se decide la pauta a seguir posterior a esta que llamamos de ataque o ya proformada para comenzar con el tratamiento antes y después vamos a ver el vídeo que nos va a dar la posibilidad de ver cómo trabajamos en el gabinete con el producto bueno muy buenos días bueno aquí Rafael Españolo médico de España de Marbella comenzando un vídeo con el objeto de poder llegar a todos ustedes con la metodología de aplicación de este nuevo producto GOURI la Policapre la zona líquida como innovación vamos a repasar todos los pasos para una correcta colocación desde los puntos de asepsia hasta la correcta colocación de los vectores por supuesto vamos a comenzar con una limpieza con agua micelar a nivel facial y vamos a continuar posteriormente con la colocación de una crema anestésica tópica durante aproximadamente unos 30 40 minutos en este caso usamos anestésica tópica de hidrocaína y hidrocaína haciendo una fina capa en los lugares de máxima aplicación que serán en la zona frontal como veremos posteriormente también en la zona malar y sumalar donde tenemos un punto de entrada cerca del canto externo del ojo y la dirección de la cánula en el vector inferior muy bien así vamos a esperar unos 30 minutos para hacer el siguiente paso que es la desinfección la sepsia con gluconato de clorexidina vamos ahora a proceder a hacer la sepsia de la zona con clorexidina unos 25 grados con respecto a la mediana hacer el vector de proyección retrotrasante después del punto malar y un vector dirigido a la zona del mentón que sería el recorrido por tanto tenemos un primer punto de entrada para la primera zona un segundo punto de entrada para sacar dos vectores la técnica reconoce la posibilidad de hacer solamente esta con un vial o sea 025 025 025 un ml de producto o la posibilidad de hacer 033 033 033 o sea distribuir con dos viales las tres zonas repasando entonces un punto de entrada un segundo punto de entrada para los vectores las direcciones de los vectores del otro lado con la de ceja hacia el centro el segundo este punto de entrada con el vector a 25 grados sobre la mediana y el que va directamente al mentón vamos ahora a preparar el producto y a colocar el mismo bueno aquí tenemos ahora los implementos que vamos a utilizar en la aplicación de Gowry y bueno comenzamos por supuesto por el producto que tiene cargado enviarles de un ml con sistema de seguridad de lo que en la mesa estará la crema anestésica que hemos aplicado y también un antihistamínico en este caso estamos en el cine 10 con mecán pre colocación del producto unos 30 minutos antes porque después veremos o hemos visto en el powerpoint la acción histamínica que produce un resguardo a este tipo de reacciones que es conveniente utilizar cánula de aplicación de 5G de 60 milímetros garzas guantes y osteriles y con esto estamos en condiciones más en marcaje que vamos a ver ahora previamente de comenzar con la colocación correcta de nuestro vamos a comenzar con el punto de entrada y para ello vamos a usar la aguja que viene ya preparada que puede ser el mismo calibre o ligeramente un poco mayor de calibre de la cánula hacemos una pequeña dimulsión lateral para mejorar la penetración de las cánulas y vamos ahora al procedimiento de introducción donde debemos verificar lo anteriormente dicho el punto hacia arriba la cánula purgada y entramos en un plano siempre aproximadamente de unos 30 grados para generar lo que se llama penetración en la dermis superficial y llegar a la subdermis como ven ya hemos llegado y en este caso tensamos la piel es una forma muy importante de guiar a la cánula y que se mantenga en el plano adecuado como verán ahí está todavía un poquito más profundo vamos a tratar como ven ahí está estamos en el plano adecuado estamos en los 25 grados y es muy importante antes de comenzar a inyectar hacer la prueba de aspiración más allá de que las inyecciones intravasculares son poco factibles esto nos da un gran margen de seguridad espera unos 30 segundos a ver si tenemos algún relleno vascular y si eso no ocurre comenzamos con algo muy importante que no molesta al paciente y que nos permita además controlar la extrusión del producto que es hacerlo lentamente como verán está dividido en 0.50 y vamos a trabajar en este caso con 0.33 vamos a llegar hasta aquí con este primer trayecto vamos a usar dos jeringuillas en toda la cara y este es el procedimiento retirar lentamente e ir haciendo una extrusión retrógrada hasta llegar a la cantidad prevista cuando llegamos al punto de inserción vamos a oblicuar normalmente la cánula y vamos a cambiar de rumbo no debe hacerse a mitad de camino debe hacerse justo en el comienzo para no generar pliegues y vamos a ver como con facilidad si estiramos la piel ahí tenemos el trayecto de la cánula vamos lentamente y superficializando para pegarnos con la garganta de la cánula a la sudarmis nuevamente ahora el punto será de 0.33 el retrotrasante muy lento con lo cual el paciente no sufre la consecuencia de la distensión bruca de los tejidos muy bien y ahora vamos a ver ahora es muy sencilla siguiendo por pasos vamos al punto frontal donde vamos a comenzar a hacer un nuevo acá tenemos una vena tratamos de visualizarla y evitarla hacemos un punto superficial este plano este plano es bastante complaciente para poder trabajar porque tiene el soporte óseo y es probable que siempre tengamos un poquito de sangrado en esta zona que es muy vascular y hacemos este movimiento giratorio para poder entrar directamente a la zona puntal ahí tenemos el punto la cánula perfectamente colocada y hacemos nuevamente el retrotrasante muy suavemente viendo cómo nos acompaña el retroceso con la destrucción del producto y ya tenemos colocado los tres o sea hemos colocado un vía repartido en tres zonas hacemos un poco de mostraciones primarias y vamos ahora al otro lado de la cara continuamos con el lado derecho colgamos la cánula verificamos nuevamente el ajuste y introducimos la cánula hacemos la aspiración todo el trayecto y vamos a la colocación de los 0.33 de esta zona y vamos a ir ahora siempre proteger con una gasa para el apoyo de la cánula vamos a reinsertar y vamos a ir a buscar ahora la línea hacia el mentón podemos hacerlo con este sistema o directamente rotando con lo cual vamos a tener más facilidad de divulgación del tejido y menos molestia para el paciente hacemos la aspiración es muy importante sincronizar para todos aquellos que empiezan la destrucción que vaya continua como si fuera un hilo de continuidad y no haga zonas de agrupamiento del producto vamos al último punto eso es cantar de resistencia conviene reposicionar a 30 y ahí entra con facilidad ahí tenemos la cánula colocada hacemos la aspiración quedando 0.33 un poquito menos quizás en esta zona para colocar en el radio trasante y damos y damos por concluido el tratamiento vamos a hacer vamos a hacer un poquito de mostracia primaria esta zona ligero masaje según la referencia del paciente hay una ligera escosora a colocarlo pero no molestia y no ha habido tampoco digamos de hemorragia ni de hematomas salvo la apuntura inicial que lo vamos a detener inmediatamente listo ahora sí bueno antes y después aquí tenemos antes del tratamiento después del tratamiento en este caso tres sesiones en intervalos de cuatro semanas un muy buen resultado se ve en la procesión sobre todo submalar en este caso con una después del tratamiento cuatro semanas después de una sesión el mejoramiento de la zona mandibular y también la zona periorbital y submalar esta es una foto que está en movimiento pero que se ve perfectamente el mejoramiento de las zonas laterales a las unas labiales tenemos una fantástica reacción aquí a nivel panfacial a la izquierda exactamente un excelente resultado de expansión facial a nivel frontal en arrugas estáticas dos semanas después de una sola inyección evidentemente ha habido una difusión espectacular de producto aquí tenemos un caso clínico muy interesante muy interesante en el periocular donde la respuesta debe ser muy alta con la piel muy delgada y la con la genogénesis rinde fantástico otra exactamente igual y la que veíamos antes de la proyección sumalar de este paciente después del tratamiento aquí vemos un mejoramiento también del valle de las lágrimas del valle lagrimal de las zonas sumalar un mejoramiento facial realmente fantástico en un paciente joven la mayor edad también mejoramiento de las distrofias sumalares leves y laterales de este paciente estas arrugas complicadas que aparecen en la zona del cigomático con una alta respuesta en una paciente dos semanas después de la primera sesión otro paciente con el mismo prácticamente la misma signología de arrugas una muy buena respuesta en expansión en paciente joven quizás se note menos pero está evidentemente muy mejorado toda su zona periorificial un gran rendimiento en la sumalar y aquí a nivel panfacial el tratamiento completo realmente extraordinario pues hasta aquí hemos llegado vamos ahora gracias doctor por la presentación no por nada muchas gracias fue excelente me encantó bueno muchas gracias hacemos las preguntas y respuestas o si pues ahorita yo tengo abierta la sesión de preguntas y respuestas desde que usted está realizando la presentación y he estado respondiendo por chat a todas las preguntas que pude así que pues los doctores que han subido su pregunta por escrito probablemente puedan chequear su respuesta por escrito pero realmente las preguntas más comunes están relacionadas a los protocolos de combinación que si se puede combinar con hilos se puede combinar con toxinotulínica con filler con hidrafacial y pues realmente nuestra respuesta como fabricante es que recomendamos un intervalo de mínimo un mes antes o después de la aplicación de Cori para realizar cualquier otro procedimiento pues por dos razones principales la primera es que no contamos con data clínica que pruebe que es seguro realizar la combinación de Cori con otros productos y por ejemplo productos como los fillers que contienen residuos de BDD o PVC no sabemos cómo vaya a reaccionar la dermis al combinarse eso con la polica prolactona tampoco sabemos cómo vaya a reaccionar la polica prolactona de Cori en combinación con el calor de un láser y pues sí por eso es que oficialmente no podemos recomendar protocolos de combinación sin embargo los dos protocolos de combinación que tenemos suficiente data extraoficial del mercado que nos han dado nuestros distribuidores y nuestros doctores partners es que Cori ha mostrado un efecto sinergético con la toxina botulínica y skin boosters por ejemplo de ácido hialurónico no reticulado o materiales como PN PDRN etc entonces con respecto a los protocolos de combinación así hay varias preguntas que me parece que las tendría que manejar el doctor Rafael y me traerlas hay un montón a ver se puede usar para arrugas perivucales o contorno facial en realidad el protocolo que marcamos con cánula en el vídeo es el que deberíamos seguir se trata de un producto que no hay que intentar utilizarlo a ultranza de otros productos con distintas localizaciones estamos comprobando que estos vectores simples permiten la difusión en las zonas sin necesidad de abarcar de localizar el producto en zonas específicas y mucho menos perivucales que habitualmente es una zona bastante reactiva yo creo que el usuario está intentando preguntar si Cori ofrece efecto de volumen o sea porque el contorno facial usualmente se refiere a el mentón la nariz y o sea el cambio del contorno facial y la respuesta es que no Cori no ofrece efecto voluminizador no estaba más en las perivucales contestándole y contorno facial correcto y cuál es el máximo de jeringas a usar en un full fake es que volvemos al mismo concepto no hay cantidad de jeringas es decir tenemos un protocolo para lo que se puede llamar un full fake es usar dos jeringas que es el protocolo dos que pusimos o el uno con dos jeringas dos jeringuillas se utiliza el protocolo oficial es de hasta dos jeringas y o sea lo más que hemos visto para pacientes con o sea con muchas señales de edad un paciente de 85 años por encima que de verdad necesitan o sea un concentrado efecto concentrado lo más que hemos visto son hasta tres jeringas y eso es lo máximo que podemos recomendar ahorita como fabricante vale nosotros aquí estamos poniendo hasta dos en la experiencia que estamos haciendo en España y vamos a estudiarlo bajo ese protocolo el tiempo que sea necesario y ese que vamos a utilizar en la clínica en marcha en el próximo congreso de la SEM también si se utiliza cánula porque aplica anestésico local en crema bueno se ponen los puntos de inserción y habitualmente vamos a ver yo en mi práctica habitual no uso cremas anestésicas pero soy profesor de la facultad y tengo que enseñarle a médicos que recién comienzan la actividad y supongo que en el auditorio también lo sabrá por tanto tengo que dirigirme como docente a a todo el abanico de médicos si tú no quieres usar anestésico puedes no usarlo perfectamente pero es aconsejable enseñarlo como en este caso a que el paciente esté bloqueado con anestesia tópica al menos este para el pinchazo inductor de la introductor de la cánula otra cosa que cabe mencionar es que el ph de cori está en el lado un poco bajo no tiene un ph similar a la piel por lo cual el paciente puede sentir un poco de incomodidad al momento de inyección si no se aplica anestésico claro un anestésico en crema la verdad es que no va a ayudar con eso lo mejor sería aplicar anestésico con con la técnica block que o sea sería al final de los nervios y eso reduce eso o sea reduce la incomodidad durante el procedimiento recomendamos el anestésico local en crema y también recomendamos el anestésico local para de verdad o sea bloquear totalmente la incomodidad del paciente porque hemos visto que es uno de los factores más grandes en la satisfacción del paciente ellos pueden ver el efecto genial pero si el procedimiento les dolió un montón nadie se quiere pinchar de nuevo así que por eso recomendamos tanto anestésico anestésico anestésia tópica como anestésia local técnica block listo con esta pregunta perfecto se puede primeramente combinar Gouri con Lidocaína líquida no es recomendable en este caso al menos contraindicaciones absolutas no hay pero no es recomendable yo en este momento que estamos trabajando con técnicas de este tipo para ver el efecto real del Gouri no agregaría el efecto vasodilatador de una Lidocaína con el producto exactamente ¿cuál es el halo de difusión de Gouri? bueno se pueden usar muchos sistemas retrotrasantes pero que hemos puesto a 25 grados de la media y separada un vector es suficiente para que cubra toda la parte medio facial ahorita no tenemos data clínica oficial pero la data es oficial del mercado nos ha señalado que Gouri se expande hasta 3 centímetros alrededor de su punto de inyección por lo cual si se inyecta una línea aquí podemos esperar una expansión de hasta 3 centímetros que cubriría todo el rostro como acaba de decir ok listos en realidad igual son preguntas que son con respuestas variables porque no podemos prever que según el tipo de cutis el tapicamiento de cutis subdérmicos es igual para todos los pacientes motivo por el cual la difusión variará de acuerdo a esa estructura facial exactamente en pieles muy dañadas se pueden usar tres vectores en zona malar en vez de dos se pueden usar más vectores si lo que estaba diciendo recién en zonas más dañadas o más tabicadas se pueden agregar más vectores de todas formas tratar la menor cantidad de vectores posible con un producto líquido nos asegura la difusión pero se pueden usar si no hay una contraindicación absoluta puede usarlo perfectamente no hay contraindicación absoluta sin embargo como usted acaba de mencionar recomendamos reducir la cantidad de vectores lo más posible para evitar tanto la estimulación como el daño de los tejidos ya que COURI es un estimulador muy fuerte a nivel intradérmico y mientras más estemos con la cánula abriendo esos tejidos podemos tener riesgo de sobreestimulación lo cual podría causar un poco de hinchazón o enrojecimiento al paciente no son efectos secundarios graves son muy leves y se pasan en menos de tres días sin embargo no creemos que nos dé una experiencia positiva al paciente por lo cual no lo recomendamos listo después de cuánto el paciente tiene menos tiene menos dolor con el producto al aplicarlo con cánula que con aguja después de cuánto tiempo se puede aplicar algún otro relleno producto después de un mes luego de la aplicación de COURI los pacientes con menos dolor al aplicarlo con cánula que aguja bueno la cánula si es bueno lo contestas tú o yo Carola porque si no la voy a sobreponer obviamente la cánula es menos molesta según como se manipule como se use si se introduce lentamente rotando es mucho más la divulgación que produce de los tejidos es menos dolorosa aunque también depende de la mano operante es decir la mano la tiene que hacer pero en este caso el protocolo que ahora GODI va a instalar y va a respaldar es únicamente con cánula se puede usar en cuello no está indicado en el protocolo cuántas ampollas se recomiendan poner al año bueno lo dijimos antes hacer un un reel de tres sesiones a cada cuatro meses y luego ver si al sexto mes dos o tres como respaldo al resto del año hay que Pedro gusto saludarte de Argentina hay que tener algún resguardo respecto a una dieta evitando liberado de histamina el día de tratamiento sí por supuesto todo aquello que podamos evitar con respecto a liberación de histamina y sobre todo en pacientes que tengan historia de sensibilidad o de hipersensibilidad ni que hablar un saludo Pedro buenas noches se podría combinar Gouni con ultrasonido focalizado las combinaciones de tratamientos quiero que entienda que estamos en un seminario hablando de tratamiento único con Gouni es un densificador de la dermis como otros en este caso con un sistema diferente como hemos explicado y las combinaciones con tratamientos en medicina estética hoy son una verdad absoluta no hay un único tratamiento pero cuando uno quiere realmente hacer una experiencia con un producto como yo la hice con otros trataba de no combinar tratamientos eso en cuanto a consejo inicial no obstante la actividad de un ultrasonido focalizado con respecto a esto es diferente y habría que esperar el tiempo suficiente para poder evitar efectos de sobreposición muy buena charla que bueno gracias de Argentina son todos muy amables es para todos los fototipos si no hay problema con los fototipos con respecto a orgórico como cualquier inductor de colágeno o la a ver acá o la cuello o corporal este no no está en el protocolo del producto en cuello se aplica no está en el protocolo del producto cuánto tiempo dura el tratamiento bueno dijimos que era cada 4 meses la duración estimada 12 meses en los casos que hemos observado como están debe tomar o si antihistamínico 30 minutos a una hora antes el antihistamínico es aconsejable utilizarlo al término de la aplicación se aplica algún masaje es preferible no masajear y dejar acontecer la distribución natural del producto no se olviden que estamos haciendo un cuadro inflamatorio el masaje habitualmente aumenta la inflamación en glúteos no está en el protocolo excelente gracias Claudia diferencia con el ANSES bueno lo que hablábamos antes la diferencia que se trata de un mecanismo de acción diferente el ANSES trabaja como partícula y como tal una reacción al cuerpo extraño con formación de colágeno reactivo al cuerpo extraño y esta trabaja con una liberación directamente de histamina sin movilización de carbometicilulosa que es lo que utiliza el ANSES esa es la diferencia en cuello puede aplicarse en un protocolo no está en el protocolo no lo aconsejamos en cuello lo quiero hacer con agujas y no cánulas bueno lo quiero hacer lo puedes hacer porque el médico es libre de hacerlo de acuerdo a su apetencia a su mano pero te voy a recordar que en el protocolo que va a estar en Gouri ahora va a ser con cánulas como protocolo indicado del laboratorio edad ideal para la aplicación no hay edad el envequecimiento no reconoce edad se combina con colágeno no no se aconseja combinarlo con otro producto ¿qué diferencia tiene con el ácido poliláctico? bueno las diferencias químicas son claras las diferencias en el método de acción con el ácido poliláctico es que el ácido poliláctico es una micropartícula que viene oleofilizada se activa con agua bidestilada y trabaja a reacción a cuerpo extraño o sea a reacción a partículas con migración por la carbometicillosa que traen casi todos los productos con poliláctico muchas gracias Patricia muchas gracias a ti por atender a Fabiana mucho gusto llegué tarde de la presentación pero me llamó la atención porque recomiendas antihistamínico pero que es la aplicación si lo expliqué antes la reacción Fabiana es este aprovecho para saludarte que hace tiempo no nos vemos está basada básicamente en que la liberación de histamina es el mecanismo fundamental de acción de la apólica prolactona y por lo tanto es de esperar reacciones son variables hay casuísticas altas otras más bajas nosotros llevamos ya un tiempo poniendo con muy bajas repercusiones de reacciones pero las hay y es recomendable por el mecanismo de acción es prevenirlo se por ahí sale en cuello ya dijimos que no precios diríjase a su delegado porque no lo puedo manejar yo desde aquí en más de 7 países muchas gracias por su posición de este gran producto Paola gracias a ti Emanuel buenas noches a partir de que día notamos resultados los resultados siempre son a partir de estimulación de fibroblastro a partir de los 30 días según las edades es decir edades superiores a 50 años probablemente supere los 40 días se puede poner cada 4 semanas pero siempre a partir de los 30 días y siempre tratar de bajar las expectativas del paciente hasta terminar el tratamiento con la serie de 3 sesiones ¿qué pasa si después de aplicar el producto con aguja queda un nódulo en la zona de aplicación? no pasa absolutamente nada se va a reabsorber y la aparición de nódulos son inflamatorios salvo que haya puesto una acumulación de producto residual que se reabsorberá no tiene ninguna incidencia directa no tiene efecto corrosivo ni caóstico producto ¿se puede colocar en lo mismo? Mariela Raposín en el lugar donde uno habitualmente coloca rellenos y esperar que la coragenogena se pueda colocar en labios ¿se puede colocar con la aguja que viene sin usar cánula? no preferimos a todas esas preguntas responder cumplir con el protocolo pacientes con enfermedad tipo urticaria crónica se puede colocar todos los pacientes con antecedentes de de hipersensibilidad o reacciones así de tipo alérgicas es recomendable no utilizarlo o hacer una cobertura con su médico alergista en el caso de que se quiera utilizar yo siempre cuando hay interferencia con las genopatías otras enfermedades crónicas es bueno trabajar en equipo con el médico de cabecera que trata al paciente y si los hilos son de caprolactona o poliláctico no entiendo la pregunta pero bueno una cosa es los hilos otra cosa es el Gouri los hilos de poliláctona y poliláctico están muy difundidos son eficaces pero la elección de tratamiento con hilos fuera de la aplicación de Gouri no está indicada relacionada o sea vamos a ver un paciente se pone Gouri al cuarto mes se quiere hacer una cirugía plástica como está indicada el paciente decidió y quizás esté indicada o sea podemos usar cualquier tratamiento pero cuando estamos estudiando un producto y tratando de buscar resultados con ese producto tratamos primero de densificar la dermis y buscar el resultado con este producto pueden contestar si se puede poner locaína en la ampolla con Gouri es preferible ya lo expliqué antes cuál es el costo del producto abre con su delegado conservación del producto se conserva a temperatura ambiente puede obstruir un vaso frontal y producir ceguera la obstrucción en un vaso frontal no es posible más con líquido cuáles son los puntos de aplicación además la ceguera no se produce justamente en la zona frontal sino en la zona donde tenemos la oftálmica cuáles son los puntos de aplicación para mejorar la zona periocular lo vimos recién es un punto a 3 centímetros del canto ocular dirigido 25 grados hacia la nariz con respecto a la aplicación de Skin Booster no me acuerdo claro se aconseja no mezclar nunca productos Skin Booster ni con este ni con otros si usted tiene una respuesta adversa nunca sabrá a qué fue debido es preferible no mezclarlos se puede su uso con otros estimuladores de colágeno es preferible no mezclar estimuladores de colágeno para un mismo tratamiento ¿cuál es el pico máximo de efectividad de Gouri? el pico máximo de efectividad no sé si en las datas hay estudios Caroline pero el pico máximo de efectividad está basado en los resultados clínicos observables en el antes y el después creo que la observación clínica y durante la observación clínica hemos visto la maximización del efecto entre 4 a 6 semanas luego de la aplicación los efectos se pueden observar lo más rápido que lo hemos observado es una semana después de la aplicación el efecto es más y más observable hasta las 6 semanas luego vemos un mantenimiento y comenzamos a ver una degradación después de 3 a 6 meses mientras porque el coborisolo estimula los fibroblastos a crear más fibras de colágeno y pues sus efectos se observan hasta que esas fibras estén ahí hasta que el cuerpo degrade esas fibras entonces sí listo no entendía la pregunta el pico máximo de efectividad correcta en cuanto a la aparición de resultados en cuanto a la aparición de resultados que la aparición se va a hacer